Intensamente 2 por fin se ha estrenado, y ahora viene con más emociones y una nueva Riley en su etapa adolescente. Sin embargo, muchos dicen que segundas partes nunca fueron buenas. Y después de tantos fracasos, agenda política e inclusiones forzadas por parte de Disney y Pixar, ¿será verdaderamente esta la película que cambia el rumbo de la compañía del ratón? En Intensamente 2, volvemos a la mente de Riley y sus viejas emociones como protagonistas. Sin embargo, hay una gran diferencia ya que la pequeña niña ahora tiene 13 años y está a punto de entrar en la pubertad. Esto hace que Alegría y los demás tengan una inesperada reforma en todo el cuartel general, ya que les caerán por sorpresa 4 nuevas emociones sin avisar. Primero llega la desquiciada y nerviosa ansiedad. Hola, ¿qué tal? Soy ansiedad. ¿Dónde pongo mis cosas? Una nueva emoción. Después, el enorme pero extremadamente tímido vergüenza, la pequeña y aparentemente dulce envidia, y finalmente Inui, una joven francesa azul que posiblemente sea una combinación entre la pereza y el aburrimiento. El problema comienza cuando Riley se le presenta la oportunidad de conocer nuevas amigas y ser parte del equipo más cool de hockey femenino de la ciudad. Sin embargo, las indecisiones y miedos clásicos de una preadolescente podrían no solo hacerla perder el puesto que quiere en el equipo, sino incluso perder a dos de sus más grandes amistades por no saber controlar sus emociones y manejar su ego. Todo esto va a crear un caos en el cuartel general y una férrea batalla entre sus viejas y nuevas emociones para tratar de crear un renovado sistema de creencias en la adolescente. Sin duda, Intensamente 2 es una digna secuela de la película original. Incluso la crítica especializada le está dando un 92% en Rootin' Tomatoes. Imagínense cómo está la cosa. Tal vez la diferencia más grande entre esta y la original es que ya no existe un factor sorpresa. Ahora conocemos perfectamente cómo funciona el mundo que nos presentan y sus personajes y esto le da un toque de familiaridad a pesar de que pierde la sorpresa, como les digo. Las nuevas emociones son bastante interesantes y definitivamente reflejan los problemas de los adolescentes actuales de una manera muy sencilla pero bien representada. ¿A cuántos de nosotros no nos ganó la pereza en la adolescencia? Esos momentos donde no querías hacer nada salvo estar acostado en tu cama, jugando videojuegos o leyendo revistas de actualidad. Posiblemente tú fuiste una persona muy pero muy tímida de joven y te daban vergüenza hacer varias cosas. Que ahora dices, caray, ¿cómo fue que superé esa etapa? Y no me digan que nadie ha tenido o sentido envidia del compañerito de al lado porque le compraron algo que tú no tuviste en Navidad o tal vez es la chica más guapa del salón o cosas así por el estilo. De hecho, prácticamente cualquier persona que haya pasado por la adolescencia se va a identificar un poco con estas emociones. Sin embargo, la más polémica es ansiedad. Una emoción que posiblemente muchos de nuestros bisabuelos y abuelas ni siquiera conocieron en su totalidad salvo que vivieran en la revolución porque definitivamente existe y es una realidad de nuestros días por el bombardeo excesivo en redes sociales sobre los estándares de popularidad y las exigencias laborales de nuestro entorno que exigen a los más jóvenes de hoy día vivir en una realidad pues marcada por lo que le dices a Google en vez de preguntarle a sus papás. Lo cual obviamente puede pues tergiversar y confundir a las mentes y emociones más pequeñas al grado de crear ansiedad por un futuro que ni siquiera ha llegado. ¡Claro que sí! ¡Eso no nos va a atormentar toda la vida para nada! Sin duda alguna el éxito de Intensamente 2 se basa en el hecho de que todos alguna vez nos identificamos con alguna de estas emociones que marcaron nuestras vidas y forjaron lo que somos hasta el día de hoy. Y eso la hace una película 100% familiar que definitivamente todo adolescente debería ver para comprender un poquito más cómo funcionan sus emociones. Y de paso pues que los papás recuerden que justo así de excluidos nos sentimos alguna vez cuando nos dijeron pues que no éramos parte de ese equipo de la escuela o que sentimos vergüenza cuando nos humillaron frente a todo el salón y nunca se lo dijimos a nuestros papás y nos la pasamos ahí en nuestro cuarto sin hacer nada llenos de tristeza por meses. Y lo único que queríamos era que nos tragara la tierra y que alguien comprendiera. Mientras tu mamá posiblemente pensaba que simplemente te faltaban vitaminas. ¡Uy mamá! ¿Pero no vas a desayunar? No, no, no te faltas. Estoy bien. Bueno, algo de fruta, vitaminas. Yo ya estoy bien de vitaminas. Mucho, mucho más tarde. Vitamina A. Y en el fondo quiero decirles que la película también es muy divertida en su manera de contar estos temas tan complejos como pues las emociones reprimidas, los recuerdos y la envidia. Es sumamente creativa al momento de hablar de cómo se crea una personalidad totalmente diferente cuando llega la adolescencia y cómo vamos dejando atrás todo aquello que era lo que creíamos de niños. También nos deja un mensaje muy importante al explicar que todos los recuerdos son valiosos no importando si son buenos o malos ya que gracias a estas memorias podemos lograr construir una personalidad mucho más sólida basada en nuestro éxito pero también en nuestros fracasos. Simplemente no puedes desechar tu pasado así porque sí ni tus emociones más tristes o los fracasos que tuviste. Más bien, pues debes aprender de ellos para no cometer los mismos errores y aceptarlos como parte de tu crecimiento como ser humano. Y hablando de emociones definitivamente Intensamente 2 sabe moverlas bastante bien porque hay tensión, hay drama, miedo, hay frustración, hay risas y justo hay un momento muy especial donde Alegría siente todo esto. Muchos de ustedes se van a sacar la lagrimita pero nada, absolutamente nada puede superar la muerte de Bing Bong en la 1. ¡Yoohoo! ¡Bing Bong! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ve! ¡Ve a salvar a Riley! ¡Ja, ja, ja! ¡Llévala a la luna por mí! Esa es brutal Cybers. Personajes bien construidos, recuerdos nuevos caricaturescos y hasta un héroe de videojuegos le dará un toque bastante especial a esta segunda parte que hace de Intensamente 2 una secuela muy digna con una animación muy parecida a la original sin embargo, también hay algunos detalles que hacen que esta película sea ligeramente inferior. Aquí hay tantos personajes que algunos como el temor, por ejemplo pierde casi toda su relevancia. Los padres de Riley o sus amistades pasan completamente en segundo plano a diferencia de la original donde tenían más peso como personajes secundarios. El viaje de las emociones entre los recuerdos ha perdido un poco de intensidad por así decirlo o más bien el factor sorpresa que solo puedes vivir una sola vez y por ende se siente pues algo repetitivo y no tan emotivo como en la primera. Además, siento que fueron muy pero muy condescendientes en la manera en la que se comportaron no solo sus padres con Riley definitivamente son unos padres atípicos con un pequeño monstruito adolescente en casa. Posiblemente pudieron explorar más la parte de la frustración de los padres teniendo situaciones tensas que no se resolverían tan mágicamente como en la película. O sea, quiero decir que fueran más de la vida real y así demostrar la verdadera tensión de una pelea entre una mamá un papá y la niña lidiando con sus hijos pre-adolescentes y obviamente pues la impotencia de poder hacer algo al respecto de ambas partes. Igualmente sus amigas pues eran unos panecitos de dios al no enojarse con Riley o sea, fue demasiado condescendiente demasiado Disney con final feliz cuando la realidad a veces pinta muy diferente para los pre-adolescentes pero se sobreentiende que al ser una película infantil pues no quisieron meterse en temas controversiales y posiblemente por ello le bajaron dos rayitas o tres y no profundizaron más en estos escabrosos problemas de la adolescencia versus sus padres. ¡Somos emociones reprimidas! Aún con estos detalles intensamente dos o del revés como le dicen allá en España se lleva un 8.8 bastante sólido de 10. Una película divertida entretenida que nos deja un buen mensaje acerca de pues aceptar el presente tal como es y abrazar lo que somos con nuestros defectos y virtudes. Pero bueno ahora llega el momento de que tú misma o tú mismo nos cuentes tu opinión. ¿Qué les pareció intensamente dos? ¿Y qué calificación le ponen a ustedes con respecto a la primera? ¿Creen que supera la original o simplemente es una digna secuela como lo digo aquí? Tu comentario es súper importante para hacer la plática cinéfila allá abajo y con gusto voy a contestarlo. Recuerden activar la campanita junto al botón rojo que dice suscribirse. Presionalo para que te lleguen las notificaciones de mis nuevos videos y dale like. ¿Quieres apoyar este canal? Pues bueno puedes unirte también como miembro del mismo presionando el botón azul o también dejando un super chat con el corazoncito que tiene un signo de pesos abajo. La verdad te lo voy a agradecer intensamente con más reseñas interesantes y con beneficios exclusivos para los miembros del canal. Mi nombre es Nes que la unipresencia me los bendiga a todos chao bye. Bienvenido al corte al general vergüenza mejor con el puño no no dame 5 parece que te suda mucho la mano amigo Sin duda intensamente 2 es una sin duda intensamente 2 es una secuela la verdad es que me ha encantado que me ha encantado me ha encantado que me ha encantado